¡Suscríbete al canal! Para demostraros que aunque haya gente que diga que la conexión pues da igual, que no se que, que no influye la conexión Pues yo voy a demostrar que algo influye, solo un poquito y lo voy a demostrar sacándome un UAV con el MSR ¡Joder! ¡Qué puto lagazo! ¿Entre que voy con una raya? ¿Porque estoy subiendo vídeo? ¡Y que el host es una puta mierda! Pues vamos de puta madre ¡Ole! ¡Uno! ¡Pollas! Por detrás no lo he visto Vamos a pillar Charlie y así me cojo una de estas, un bloquecito de estas de abajo Y no os penséis que es que si estáis escuchando el vídeo, este lo estáis escuchando con casco No os penséis que es que la gente se ha puesto de acuerdo para disparar así ¡Pah! 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 Yo le he escuchado Pero en verdad ellos están disparando a tope ¡Pah! ¡Pah! ¡Uy, iba a meter un escope! ¡Lol! Y ahora me salta el daño ¡Vamos!続voll enemigo, da igual Yo voy con una raya y a Quick ¡Ole, ole! Voy a tomar alfa Tomo alfa Tomo alfa Tomo, tomo, tomo alfa Tomo alfa, tomo alfa Y la polla, le metí un Hardscope al Isaías, me acojonaba Venía todo empipado por mí y yo ¡Oye, ese es mío! Vamos, recarga ¡Aaah! Y le hago un noscope G-Marker a uno del UAV ¡No me jodas! Me cago en tu madre, me cago en tu abuela Me cago en tu tía Y me cago en todo tu muerto, gilipollas Me cago en todo Me cago en todo, o sea, un noscope en toda la cara G-Marker, no me jodas Y ahora me comeré el Predator, ¡ole! ¡ole y ole! Yo es que no lo entiendo, tengo un puto imán Tengo un puto imán para los Predators ¡Tengo un puto imán! ¡Lol! Y he cuchillado cuatro veces al aire Pues me da igual, meto un noscope ¡Puta madre! ¡Hala! ¡Gilipollas! ¡Pilla! ¿Para dónde es su puta madre? Vale, dime que ese Quick no te ha dado en toda la cabeza Dime que ese Quick no te ha dado Dime que ese Quick no te ha dado Dímelo, 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 gilipollas Venga, súmate, súmate, carapolla Por ahí hay que hay uno Me lo quita el Potter No, me lo ha quitado el Potter Vamos a pillar el Charlie ¡Que pilla el Charlie! ¡Mierda, SMI! Cuidado, Potter No te metas otra vez por el SMI Y ya no salta, o sea Cuando yo puedo meterme para capturar la bandera Salta Y luego cuando ya he saltado Y no me meto, no salta Flipa Aquí tiene que haber uno Pececito Ole, pilla Joder, puta Ahí hay otro Mierda ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ole, y ese aparato también iba para mí No, gilipollas Ahora me lo he esquivado Por caraculo Joder, tú ahí en el pasillo Vamos a tomar alfa ¡Lol! ¡No me jodas! ¡No! ¡Lol! Bueno, supongo que el hitmarker me habrá salto del quick Y ahí no le he dado ni un tiro Ahí no le he dado ningún tiro, chicos Os estoy demostrando que La conexión se importa O sea, os lo estoy demostrando 4-8 voy Bueno, no llevo proporción tan mala O sea, podría ir peor Oye, ahí dice ahí Que polla, he visto y hoy hay otro siluete Y he dicho ¡Mierda! ¡Puta madre! Vamos a pillar alfa A ver si podemos Están aquí todos por el pasillo Ahí todos felices Vale, perdemos Charlie Pues voy a por alfa Y mira, ese predato también iba por mí, ¿eh? Ese predato también iba por mí ¡Desgraciado! ¡Qué asco! No sé cómo lo hago Que me como todos los predatos Ahora, Assassin Jorge Mova el culete Ven para acá Vamos a pillar alfa, chicos ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Qué bienito! ¡Y me como el puto predato! Esto no lo explico ¿Por qué me tengo que comer yo el puto predato? ¡Uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Lol! Vale, ahí fallo yo ¡Ay, espérate! Me mando por aquí ¿Dónde está? ¡Asoma! ¡Asoma la colita, ratita! ¡Oh, no hay rata! ¡Puta madre la rata! Y ahora pilláis alfa Claro, ya cuando nos sueltan más predatos Pues ya Me pilláis alfa ¡Ole! ¡Ole, su OV avanzado! Me va a venir muy bien Muy bien Muy bien Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo ¿Dónde está, hijos de puta? Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Puta madre! ¡Mira que hay otro! ¡Hola, pececito! ¡Pececito! ¡Lol, lol, 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 lol ¡Que no te muevas! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol Y lol No es normal No es normal Y por abajo vienen Por abajo Por abajo Por abajo Ahí está ¡Ole, ese dron! ¡Puto lagazo! ¡Puto lagazo! 5-2-D ¡Ole! ¡Mira, mira! ¡Ole, ole! ¡Y ese saltando por la ventana! ¿Cae o no cae? Vale, hitmarker ¿Cómo no? Te he hecho hitmarker ¡Hijo de puta! Sí, pues si ya es difícil Meter un quick Pues ya meterle dos ¡Imaginad! Imposible O sea, meterle dos quicks Imposible Y lo ha estado disparando El coche Para que me petara el coche Vamos, ven para acá Pececito ¡Ole! Venga Venga, venga, venga Es que me ven un segundo antes Como llevan Todos ellos Llevan dos, tres rayas Es que me ven antes Bueno, y ahí tenía una triple Una fucking triple ¡Lol! No me he dado cuenta Que el Isaiah Me lo va a quitar todos ¡Que tenéis un tío delante! ¿Y esto qué? ¿Esto por qué no me puedo mover? Ah, mira, que aquí hay otro ¡Hola! Vamos, llevo uno Llevo uno Me faltan dos Dos para el 1V ¡Y ese prato también iba por mí! ¡No, gilipollas! ¿Qué conto tu puta madre? ¿Por qué me ganan a mí todos los Predators? Vale Y se peta la conexión Se peta la conexión Chicos, esto lo voy a subir igual Porque Creo que os he dejado demostrado Que la conexión Sí importa ¿Vale? Así que bueno Esto ha sido todo por este vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós